Llegó la pana a cosicar, la bomba atómica, la cara negra, pelo malo, pero protagónica, la mujer chica no soy yo, que la mande agónica, porque le eches el polvo con mi yema supersónica. Ustedes están hablando de caras y de apartamentos, de depósitos y de grámicos, de varilla y cemento, por tu gente lo lamento, sorry, deja tu cuento que los carros que tú tienes, todos son de salvamento, yo tuve el efectivo, y los defensivos, me respetan donde llevo y me respetan donde vivo, tú eres una de la energía, sin igual porquería, tú puedes llegar a tu pati, brillo más que tú en un guía, polígono, yo tu hijo represento y represilla, lo que tú tienes, duda, deja tu habladrilla, acá alguien no conoce tu vuelo, tu medicina, todos saben que mis palabras es Made in China.